la bienvenida a nuestro canal y nosotros también queremos darnos la bienvenida a youtube porque somos nuevos nuestro primer videito es hoy mi nombre es yaneibi gonzález soy cubana estaba el gobierno de cuba me sacó a trabajar a venezuela cruce todos esos países me escape para acá y llegué y aquí estamos y bueno está mi amor y aquí estamos chile de donde tú eres yo soy dominicano y vengo de república dominicana y vine en el 2006 tuve la oportunidad de llegar a este país gracias a mis abuelos mis abuelas historias totalmente diferente muy hard mucho trabajo por aquí y por acá fue más y si machil y machil en un poco más chile pero tuvimos que esperar 12 años en el proceso para poder venir para este país cuando mis abuelos nos pidieron porque mi abuela le otorgaron la residencia porque trabajo en la embajada americana por mucho tiempo y bueno tuvimos oportunidad llegamos de país empezamos de cero y aquí estamos ya juntos somos nuestro canal se llama city family que significa cuban dominican yo le di el cuban primero alante porque ella es la jefa de la casa entonces esto va a ser la historia en nuestra vida de latinos y hoy estamos cocinando y estamos esperando un bebecito pero que lo que queremos transmitir con esta vida que en este vídeo principalmente además de presentarnos y dar la introducción nuestro canal que tenemos de cierta manera los mismos derechos y deberes las mujeres tanto las mujeres como los hombres que si demostramos que los varones y pueden ser productivos en las tareas del hogar hoy estamos haciendo almuerzo hoy tomó cocinando una chulética a mí me tocó yo yo estoy antojada por el embarazo de mofongo y mi país se llama fufú y pero yo le digo por fondo porque me he comido muy buenos aquí en lugares puertorriqueños y entonces estamos activos aquí en la cocina y entonces este canal va a ser variado de verdad aquí falta la pitu que la pitu es mi abuela aparte de la que estamos esperando o el que estamos esperando obviamente se va a introducir en un añito lo vamos a introducir bueno un añito no en seis o siete meses ya entonces entonces no sólo lo que hablaba no sólo es que el varón puede hacer las tareas del hogar sino que la mujer igual podemos hacer cualquier función aunque sea fuerte aunque sea de varón es ayudarnos mutuamente aquí estoy yo sazonando una chulética porque en eso se tratan las relaciones de pareja activo 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 siempre con un positivo hay bueno pues nuevamente bienvenidos esto es una pequeña introducción vuelvo y repetir y repito quedamos haciendo nuestro almuerzo y después le vamos a enseñar qué tal quedó a pausa pausa y volvemos y por aquí están los chicharrones chichis la chuleta ya la chuleta está mira ya sazonadita y allá que hay los platanos y los plátanos y aquí estamos sirviendo los plátanos pues aquí está nuestra cenita nuestra cenita o nuestro almuerzo el ego y 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 Gracias por ver el video.